Hoy te traemos una pokebola perchero Así que manos a la madera Vamos a utilizar dos maderas de cedro y pino Las pegamos y apretamos con el sargento Marcamos tres círculos Y dos líneas horizontales Perforamos el círculo mediano y lo cortamos Marcamos esa misma medida en madera de nogal y la cortamos Pegamos y embonamos muy bien Quitamos el exceso de pegamento Y marcamos el círculo más pequeño en esta madera Lo perforamos y a continuación cortamos Ahora bien esta medida la marcamos en madera de pino La vamos a cortar y pegar Cortamos las líneas que marcamos a los lados Y zafamos Marcamos esta medida en nogal Cortamos y pegamos Lo mismo hacemos del otro lado Marcamos las líneas que nos servirán de guía Para lo que va a ser el gancho del perchero Perforamos Y también perforamos por la mitad Abajo y arriba Cortamos el gancho Inclinamos la máquina a un ángulo de 15 grados Para hacer cortes diagonales en la parte de atrás Esto nos va a ayudar a quitar el exceso de madera Y que el gancho pueda dar la vuelta Estos mismos cortes los vamos a hacer también en la base Y ya que este listo Ahora si vamos a cortar nuestra pokebola La lijamos perfectamente bien Y hacemos lo mismo con el gancho Ahora con el router Hacemos una moldura alrededor de la pokebola Y lijamos manualmente Para quitar las astillas de madera Ponemos pegamento en las perforaciones De arriba y abajo Y vamos a embonar unos clavos Que habíamos partido previamente a la mitad Perforamos una parte del gancho Miren, les mostramos un calendario Que estamos haciendo Aún no está terminado Recuerden que también hacemos esto en araujosos Bueno, seguimos Perforamos una maderita de nogal La cortamos de manera redonda Y la lijamos Le vamos a pegar la mitad de un clavo Y esto lo vamos a embonar En la perforación del gancho Y ya quedó la manija Ahora solo quitamos el exceso de pegamento Lijamos manualmente muy bien Y ahora si vamos a aceitar todo Para tapar los poros Proteger la madera Y resaltar los colores De nuestra pokebola Y hacemos dos perforaciones atrás Para poder empotrar nuestra pokebola En la pared Y ya quedó nuestra pokebola Perchero Así la abrimos Podemos poner nuestra gorra Nuestra bolsa Nuestra chamarra Etc Y ya cuando no la utilicemos La cerramos Y va a lucir muy bonita Gracias por ver el video Si quieres saber Cómo puedes obtener nuestras artesanías Quédate un momento más Que ya lo sabrás Nosotros somos Araujosos Dale like al video Compártelo con tus amigos Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te digan Todas las notificaciones De nuestros videos Y además Si quieres seguir viendo Más artesanías Como esta Checa nuestros demás videos Además No te olvides De visitar nuestra tienda en línea El link Te lo dejamos En la descripción De este video También en la descripción De este video Están nuestras redes sociales Facebook Twitter E Instagram Y como siempre decimos En Araujosos Si no regateas Lo hecho en serie No regates Lo hecho en serio Y nos vemos En el próximo video Para seguir Artesaneando Con Araujosos Bye Look Outro Música 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 Y Música 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 Música